Aquí estoy con el señor López, que es profesor de cuarto grado en la Escuela de Alta Biblia Elementary en Salt Lake City. Me gustaría que nos contara su experiencia, que además es extensa. Bueno, ¿qué tal? Espero que os animéis. Yo, sin más, decir que es la segunda vez que estoy aquí. Estuve primero una temporada durante siete años en Utah, en el norte, y ahora estoy un poco más al sur. He vuelto después de un parón de cuatro años en España. Aquí he tenido a mis hijos. Vine con mi mujer. Le encantó la experiencia. Y bueno, no es solo a nivel académico, a nivel educativo, sino a nivel personal. Te haces más fuerte porque te acostumbras a vivir nuestra experiencia, donde no controlas tanto, y eso te hace una persona más completa. Lo mismo que nuestros estudiantes, al aprender yo creo que inglés y castellano un 50%, pues tienen algo, ese brillo, algo especial porque se tiene que sacar las castellanas del fuego en un idioma que no controla. Pues nosotros también tenemos ese brillo, yo creo, al final, después de la experiencia de decir, oye, mira, he sobrevivido, lo latoso del principio del coche, la casa, todas esas cosas, y luego también el adaptarte a una cultura distinta, más igual hermética que la española. Es lo que es fundamental. Yo he venido este año y bueno, puedo estar muy agradecido también de que me han enseñado a adaptarme al nuevo sistema educativo, que es diferente de España. Y nada, animaros a que apliquéis y os vengáis a trabajar aquí a Estados Unidos como profesores. Gracias. Hay mucha cultura que ver. Adiós. 40 de agosto.